No ha habido en la historia del planeta una especie con tanta capacidad de cambiar su entorno como el ser humano. Han sido tan capaces de cambiarlo que lograron bautizar la actual era geológica en su nombre. Tiene la ventaja de que son los humanos los que le ponen nombre, pero honestamente, si las vacas anduvieran nombrando cosas, no creo que tendrían la fachatez de decir que estamos en el bovinoceno. Y es en el contexto del antropoceno que muchas especies, incapaces de adaptarse al montón de mierda que deja el ser humano por donde pasa, terminan extinguiéndose. Por el otro lado, las especies capaces no solo de adaptarse, sino de aprovechar toda nuestra mierda, han encontrado un éxito sin precedentes. Es por eso que hoy hablaremos de un bichillo que apunta de tener la resistencia, ingenio y persistencia de un sobreviviente de apocalipsis zombie, ha logrado hacerse un lugar en cualquier parte donde haya humanos. Todo sin tener que hacerle ojitos para que los saque a pasear. Hoy hablamos del mapache. Los mapaches forman parte de la familia los Prochionidae, junto a las martuchas, los cacomíxtles y los coatíes, que acá en Costa Rica llamamos pisotes y en internet, esos bichos que parecen dinosaurios cuando tiran el video en reversa. Su nombre científico me ofende personalmente, pues es Prochion, que quiere decir antes que el perro. Y hágame el favor, nosotros somos number one. Son originarios de Norte y Centroamérica, pero nadie está seguro de adónde no están ahorita. Descontando las zonas más rudas de los polos y África, estos compitas se adaptan a lo que sea. Y como el humano es bien brutico, han intentado llevárselos de mascota por todos los continentes, solo para darse de cuenta que no, mae. Ellos no quieren. Como consecuencia, la gente los libera y llegan al punto en que Europa, especialmente España, están en alerta máxima por su propagación y lo llaman un peligroso invasor. A lo cual diremos, ¿Quién es el colonizado ahorita? Arriba los mapaches, abajo el rey Felipe. Pero no nos adelantemos. Para entender cómo es que los mapaches se están vengando en nombre de Moctezuma, es necesario que veamos las características que los han llevado a ser tan exitosos. En primer lugar, tenemos que mencionar su dieta. El mapache es un animal omnívoro, pero no de esos omnívoros suavecillos que se creen omnívoros solo porque comen frutas y pescados. No señor. Ellos son de alchile. Insectos, démosle. Frutos, té una. Pescado, me extraña. Combo de McRib con papas grandes y té frío. Son momentos, mi hermano. Este es el primer rasgo que les dio ventaja en las ciudades. Porque no sé si sabían, pero un tercio de toda la comida que producen los humanos la botan, como los tarados que son. Esto le da una fuente segura de alimentos a estos animales que incluso llegan a establecer residencias basadas en la cercanía de basureros. Ya solo este hecho le da a los mapachitos una enorme ventaja que comparte con bichos como cuervos, cucarachas e incluso gatos. Pero mientras estos tres bichos tienen cada uno una característica especial que los hace destacarse, el cuervo su inteligencia, el gato su agilidad y la cucaracha que puede entrar en cualquier lado, pues el mapache tiene un poco de las tres. Y a esto él le suma un espíritu bastante más piedrero. Su segunda característica importante son sus manitas. En el mundo mamífero, la evolución convergente permitió que hubiera tres tipos de mamíferos que agarran cosas. Los primates que empezaron agarrando ramas y terminaron agarrando el mundo entero por las bolas. Los pandas, tanto los inútiles como estas bolas de perfección roja, que adaptaron sus patas para agarrar bambú. Y finalmente los mapaches. A diferencia de los otros dos grupos de bichos, los mapaches no tienen un pulgar oponible, pero solo porque los madres son todos contracorrientes y dijeron, esa vara está muy quemada, voy a pegar toques aún más locos. Efectivamente, las patas delanteras de los mapaches no solo son de las patas más diestras del mundo animal, sino que son probablemente las más sensibles. Verán, mientras el ser humano dedica la mayor parte de su cerebro a la percepción visual y nosotros los perros dedicamos 70% a la percepción olfativa, los mapaches dedican dos tercios a la percepción táctil. Sus diestras patitas son su verdadera ventana al mundo. De hecho, tienen incluso unos pelitos en los dedos que funcionan como los bigotes de los gatos. Es decir, que tocan las cosas antes de tocarlas, porque estos compitas son puro daredevil. En realidad son tan daredevil que con el agua su percepción se vuelve aún más pichuda. Pero a diferencia del daredevil de Affleck, no la usan para poner chavalas incómodas, sino para ratarse por la vida. Específicamente, los mapaches meten sus patas al agua porque mojar la piel de sus patas suaviza sus nervios, haciendo que su percepción táctil sea cinco veces más precisa. Y por cierto, este video es un clarísimo caso de crueldad animal del más alto calibre. Los científicos creen que los mapaches evolucionaron sus patas delanteras de esta forma porque solían usarlas para buscar pequeños crustáceos o insectos en el lodo, así que generaron ese tacto privilegiado para compensar no poder usar la vista en el agua lodosa. Sin embargo, los mapaches citadinos se dieron cuenta de que podían usar su poder para otra cosa, específicamente para el mal. Y es que claramente las patas, lo suficientemente fuertes para poder escalar cualquier cosa y lo suficientemente diestras para abrir cualquier cosa, le dieron a los mapaches el potencial acceso a cualquier lugar donde ellos crean que hay moncha. Y eso se combina con la última característica de los mapaches que necesitamos mencionar. Estos bichos son unos fucking genios. Hay algo que tenemos que entender. Los animales omnívoros y oportunistas, como los mapaches, siempre buscarán la forma de acceder a más comida. En el caso de mapaches silvestres, esto es muy simple. Como escalo, como desentierro, como encuentro. Pero los mapaches citadinos han tenido que toparse con problemas muy distintos, cuya complejidad ha ido avanzando. Esto ha creado una situación en la que, mientras los mapaches de bosque se van quedando bien tonticos, los citadinos han ido desarrollando capacidades de resolución de problemas que incluso han llegado a veces a superar a los perros. Y ustedes saben que nosotros somos brillantes. Las implicaciones de esto son fascinantes porque sugiere que el paisaje urbano y nuestra lucha constante con los mapaches está creando una divergencia evolutiva entre los mapaches de campo y los compillas urbanos. Podría llegar a crear una especie totalmente nueva. Y si a eso le sumamos que por un lado los mapaches tienen una infancia larga de un año en la que la madre se encarga de enseñarle todo lo que sabe. Y por el otro, que los mapaches citadinos, pese a ser teóricamente solitarios, han empezado a crear asociaciones para conseguir sus objetivos como una legión del mal pero mucho más adorable, bien podríamos imaginar que pronto los mapaches podrían empezar, como las orcas y delfines, a tener su propia especie de cultura. Así que, damas y caballeros, ese es el mapache, un animal brillante, que nos recuerda todos los días que si usted coloniza América, América se va a vengar en forma 100% terrible y 200% adorable. Hemos llegado al final del video. Antes de irme quiero decirles, estos bichos no son mascotas. Mientras un gato puede ser caótico, el mal menos entiende. El mapache no tiene ningún interés en entender a los humanos. Podría, pero le vale. No los tengan de mascota o los muerdo. Dicho eso, por supuesto que queremos agradecer a los tejones legendarios. Noely Anderson, Juan José Sierra, Edwin Hernán Hurtado, Eduard Soto Vargas, Coqui, Jaciel González Vélez, Marilín Antonella Alarcón Santos, Aarón Coronado, Ken Caldi, LR y lastimosamente ya no Godzilla Crack Siglo X. Pero lo menciono por última vez porque me encantaba ese nombre. Gracias como siempre a los canales de fauna de los que puedo agarrar la información, tal como los mapaches agarran monchas, solo que yo sí les doy créditos. En este caso mencionamos a Animalogic con su video Raccoon Secret Superpower. Recuerden tirar las más legítimas como suscribirse, dar like, hacerse miembros, compartir, comentar y recordar que el bien y el mal son conceptos que evolucionan según la percepción social de la realidad que se adapta a nuestros nuevos saberes. Yo fui Perrillo y ustedes, la legítima mirada. Bueno, me fui.